Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un break, baby dame un choy Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame el cheese, baby dame un join Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un call, que vamos a ser hoy Yo sé que le doy, yeah, yeah Estoy puesto pa' ti, puedo ser tu doy Yo sé que le doy, baby Ahora todos los fakes quieren ser like me Yo ya la conozco, she's bad bitch Yo no me conformo, quiero ser rich Vivir aventuras como Lilo y Stitch Le digo a Mbys que me suba el pitch Yo no quiero fakers cerca de aquí Quiero un ético en medio Madrid Yo no soy un pussy, tengo las 3 Tengo vitamina pa' darle a las 3 Tengo la corona como recepan 3 Tengo lo que quiero, no lo hago for free Hago lo que quiero, no lo hago por ti Tienes que bajarle, me dice Maggi Me cerraron puertas y yo las abrí Tengo demasiado flow pa' repartir Ahora ya no hay ni un poquito pa' ti Patinaje en el hielo, con el culo hasta el suelo Con la cream de caramelo, con la zurda de carmelo Con mi cante te camelo, solo whisky con hielo Yo me enredo en tu pelo, yo te llamo si voy pedo Si lo pides pues me quedo, si tu llamas pues le llego Si me monta me desmonta como un lego Si lo prendo pues despego, cuando chama ya está luego Solo lucho con mi ego, con la mala yo no brego Si me escuchan dicen prego, sueno gordo como Tego Sueno más y no es pa' menos, voy muy duro en el entreno Con la potencia de un trueno, todo barra mi relleno Lo prendo con keroseno, lo que yo escupo es veneno Yo le piso y no le freno, si lo hago lo hago pleno Pa' sentirlo por lo menos, hace ya que no nos vemos Pero igualmente le remo, pa' centrarme a lo que temo Te la planto como temo, yo solo me saco un temo La cazo como un Pokémon, tengo un bulto en el pocket Que despega como un rock, estoy azul con el enfoque Si me cogen me hacen roque, si la miras tengo poker Con la sonrisa del joker, suavecita como un cocker Déjame que te lo toques, si me cogen me hace lo que Lo que hace que me loque, estoy sonando en el broker Tengo magia con el toque, pura barra lo que traigo Me la dejo y me la bailo Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un break, baby dame un choice Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame el cheese, baby dame un join Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un call, que vamos a hacer hoy Yo sé que le doy, yeah, yeah Estoy puesto pa' ti, puedo hacerte un toy Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un break, baby dame un choice Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame el cheese, baby dame un join Yo sé que le doy, yeah, yeah Baby dame un call, que vamos a hacer hoy Yo sé que le doy, yeah, yeah Estoy puesto para ti, puedo ser tu toy